Sur de California, Los Ángeles State Historic Park, fiestas patrias, la que buena, con ustedes los buitres. Estamos promocionando lo de Chalino Sánchez, volumen 13, para presumirte que les hemos hecho tres tributos a Chalino Sánchez. ¿Contento? Todo lo ha dedicado aquí. Contentísimos todos, echándole muchas ganas y nosotros de maravilla en el grupo y otros hermanos. Estamos evolucionando por ellos, se les dejó un poquito tanto, pero siempre por la esencia de los buitres. Contentísimos por estar en California y otra vez, contentísimos a San Eduardo. Sí, mira, pues definitivamente tenemos que acoplarnos, nacimos con el internet, crecimos con el internet, entonces hay que acoplarnos, de repente van saliendo cosas y nos van ganando, pero hay que adaptarnos y pues son las tendencias, son las cosas y hay que apoyar las redes sociales porque es lo de hoy. Se voten para Televisa California, de partidista del país. ¡Los, tres! ¡Adiós, servido! Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Tres Grupero, Televisa California.